Integrantes del Comité Central del Partido Comunista de México anunciaron los trabajos rumbo al V Congreso de su organización, la cual se realizará en la ciudad de Oaxaca durante el mes de septiembre del año en curso. Durante su participación, el miembro del Comité Político, Gustavo Adolfo López Ortega, aseguró que priorizaron la entidad, ya que debido a los conflictos políticos, los estallidos sociales iniciarán pronto. Está claro de que en Oaxaca se están sintetizando las contradicciones, las grandes contradicciones nacionales y que en Oaxaca pronto estas desembocarán de una forma inesperada en un nuevo estallamiento y en revueltas sociales que impactarán prácticamente a todo el territorio nacional. Comentó que las condiciones políticas legales es otro de los argumentos negativos que originarán una revuelta social en la entidad. Esto derivado por la aprobación de las reformas estructurales impuestas por el gobierno federal. Con plena impunidad, más bien diríamos nosotros, se restringe la libertad de expresión, pero también el ciudadano común corriente es susceptible de ser vigilado por los centros de espionaje nacional a discreción y que incluso bajo la sospecha mínima de ser, de atentar contra la seguridad nacional sin mediar orden alguna por juez, los ciudadanos pueden ser sometidos a investigación y en su caso detenidos para efectos de esto. Finalmente López Ortega explicó que debido a las supresiones legales derivadas de las reformas es necesaria una transformación política para restablecer las garantías de la ciudadanía. Pero todavía viene aún más una nueva ofensiva que desatará una rebelión inmediata. La reforma al artículo 27 constitucional que está en marcha pretende suprimir totalmente ya lo que era la vida ejidal, pero pretende meter en la vía de los hechos la cancelación de la propiedad comunal de la tierra y esto va a generar grandes revueltas sociales, por lo menos en Oaxaca, en donde la mayoría del régimen de propiedad de la tierra está prácticamente en manos de las propias comunidades. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.